Les voy a enseñar como yo hago carne con chile, es uno de los platillos perfectos para aprender si vas empezando a cocinar. Empezamos por poner a asar estos ingredientes y los asamos a fuego medio bajo hasta que estén suavecitos. Normalmente lo que está listo primero es el ajo y la cebolla. Después los llevamos a la licuadora y le agregamos sal y comino al gusto. Licuamos y reservamos. Ahora para la carne estaremos usando milanesa de res, la cortamos en pedacitos pequeños y la cocinamos a fuego medio con poquito aceite. Sazonamos con sal y pimienta negra. A mi me gusta cubrirlo y lo cocino por 8 minutos. Y después de 8 minutos ya que haya soltado su juguito agregamos la papa. Tapamos y la estamos meneando cada par de minutos. Después de otros 8 minutos la papa ya está lista. Ahora agregamos la salsa. Tapamos por última vez y una vez que hierva ya está listo a disfrutar.